Un día llegará que ya, de tanto de ir venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado. Un día llegará, quizá, que tenga que pagar muy caro, por no saber decir que no, el ansia de llegar más alto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie endomó, solo los años. Un día llegará que ya, no sé pa' qué seguir contando, y entonces yo me callaré, y ya me quedaré callado. Un día llegará que ya, de tanto que canté, de tanto, mi voz ya no será, mi voz, mi canto no será, mi canto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie endomó, solo los años. Seré un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado. Echando a las palomas, pan. ¡Qué hermosa canción, ¿verdad? ¡Qué bella! Cuando uno la interpreta, cuando uno la recuerda, se queda uno meditando y automáticamente llega el rostro de José José a su mente de uno. ¿Quién podría cantarla mejor que él? La canción fue hecha para él. Cuando yo la escucho, yo digo, es para él, es el único que la podría interpretar. Porque como él la cantó, nadie la va a cantar. Nadie. Son intentos, son deseos de poder sentir esa canción en las fibras de uno. Al igual que aquel poema que él le hicieron, hermoso, bello, que dice así, Yo te pido, Señor, si en tus enojos decidiste castigar al que ha cantado, cuando haya quebrantado tu ley santa, haz que se ahogue el llanto de sus ojos, haz que parezca triste y desolado. Siembra abrojo bajo sus plantas, ponle canas y arrugas en su frente, pero déjale la voz en su garganta, porque sabes tú, Dios, provinente, que aunque todo lo sufra humildemente, ya no podrá vivir si ya no canta. Este poema tan hermoso, que es del autor Carlos C. Hay Díaz, que lo interpretó, lo declamó, José José, cuando ya estaba muy enfermo él, dice uno, es que esta canción y este poema tienen que ir juntos siempre. Siempre tienen que estar juntos porque es la sombra de José José, es él. Pueden pasar muchas cosas, puede pasar mucho tiempo, y en toda la gente que lo escuchó, nunca se va a borrar su imagen, nunca se va a borrar su voz, porque nos acompañó, nos acompañó en nuestros amores, en nuestras tristezas, en nuestros desamores, en todo. Siempre estuvo él. Siempre que íbamos caminando, se oía a lo lejos José José. Llegábamos a alguna casa y estaban oyendo a José José. Descuidadamente íbamos caminando e íbamos tarareando una canción de José José. Qué bella voz. Qué hermosa voz. Ni siquiera esto se puede decir que es un homenaje, sino simplemente es un sentir. Un sentir como lo sentimos todos, todos los mexicanos, todos los extranjeros y todos los que oyeron a ese ruiseñor, a esa voz, a ese príncipe. Por eso hoy quise, pues, hacer un intento, un intento de sentir esa canción en todo mi ser, en todo mi espíritu, y qué mejor, con Sere.